hola chicos y chicas mi nombre es Sheena Montes y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a estar haciendo una colaboración con esta tiendita de alias press que su nombre es yangu estoy muy muy emocionada porque esta es una tienda grandísima personas como sofía bricot y bola de arroz ahora han colaborado con esta tienda y por lo que he visto les ha ido muy bien con esta tiendita y digamos que todos sus comentarios son positivos así que estoy muy muy emocionada y pues sin nada más que decir vamos a empezar con este vídeo yo tengo un código de descuento que por acá se los voy a estar dejando para que lo utilicen si van a hacer alguna compra así que empecemos lo primero que voy a estar abriendo son estos stickers que son como tipo cámara que son en son transparentes y tienen como borde negro de esos compré dos paquetes vienen cinco en total y tienen como una como así de plástico como son de esos stickers que parecen como plástico y viene la tira completa así que si van a usar alguno lo tienen que cortar y algo así queda me gustó muchísimo porque es todo lo podemos usar ya sea para ponerle encima de una foto para decorarla o ya sea para poner alguna frase detrás o para decorar algún spread yo quedé completamente enamorada y no se me hace tan costoso lo siguiente que vamos a estar abriendo es este paquetico de stickers que es así tipo vintage no sé me encantó yo elegí este paquetico más que todo por las frases se me hace muy cool que las frases vengan así en colores y tienen como distintos diseños y la gama de colores que tiene este paquete también me gusta que son tonos como azules y cafés así que realmente me gustan todos aquí más o menos ven cuáles son los diseños que trae este paquetico también trae unos diseños en donde uno como que le puede escribir encima lo cual está súper cool yo pegué este sticker y es de esos stickers que son como transparentes y tienen como un plástico en la parte de atrás realmente no sé cómo explicarles la pues cómo se siente pero a mí en lo personal me gusta este tipo de stickers estas guasis me dejaron enamorada cuando las vi vienen tres y vienen muchos más diseños yo quería estas quedan pasteles porque no tengo guasis así pasteles son de esas guasis que vienen como con un papelito debajo cuando la saque pues es como transparente realmente viene bastante contenido en cada una lo único que como que no me termina de gustar es la transparencia y pues así más o menos se ve aquí les muestro más o menos como se ven las tres y me gustaron mucho la siguiente que pedí fue este rollito que son como es un rollito de sticker creo yo no sé si siento que son más de stickers como de esos stickers que vienen rollito y uno solamente como los corta y ya me sorprendió bastante porque no pensé que viniera tanto contenido no sé exactamente cuántas imágenes tiene no me gusta mucho que sea tan brillante porque cuando voy a ponerlo como encima de un spread que es como mate se nota mucho y como que no queda bien en las fotos acá más o menos les muestro alguno de los diseños que trae y me encantaron los que traen como como con bordecitos eso me parece que están súper súper lindos y vamos con lo siguiente esta washi tape también me encantó es como de un unicornio y como castillo y es todo tan pastel y me encanta y es viene con mucho contenido estas no son como las primeras esta es como tipo mate y si viene con o sea no viene con nada detrás si son un poquito transparentes pero con lo lindas que son eso no me importa la verdad así más o menos queda encima del papel lo siguiente que me llegó fue este paquete de stickers de ositos vienen bastantes diseños repetidos creo que en total son como siete diseños diferentes acá más o menos lo pueden ver todo me encantó mucho el empaque y la forma no sé me parece súper bonita estos stickers son un poquito transparentes y pues sí se los recomiendo mucho lo otro que pedí fue este kit de 16 washi pero acá hubo un error bueno no vienen 16 esto pasó un error que fue que yo no le dije a la tienda o sea se supone que yo les tengo que decir qué tipo quiero porque hay muchas opciones no les dije qué opción quería y mandaron una random y la que mandaron es una de las que menos me gusta pero igual siento que tienen cintas muy bonitas por acá les voy a estar mostrando la que yo quería era esta de tonos azules la de van gott o la rosada cualquiera de esas tres me hubieran encantado pues acá les muestro cómo quedan todas un swatch de washi tapes también son muy económicas no vienen mucho mucho o sea no viene mucha cinta pero tampoco es que venga solamente como un poquito porque hay otras que vienen muy muy poquitas realmente pero estas yo siento que están muy bien para su precio lo siguiente que me llegó fue este cortador de circulitos que me encantó el color tengo que decir eso el color está hermoso y lo segundo es que pues bueno aquí no le ha pasado que va a cortar círculos y le quedan todos chuecos así que cuando vi esto dije lo tengo que tener y pues su función es más o menos parecida a la de un compás lo único es que al otro lado en vez de tener un lápiz tiene una cuchilla y pues lo puse a prueba y funcionó lo único es que queda como el punto en la mitad pero podemos evitar esto poniendo como un cuadrito de cartón encima para que no corte la hoja o sea para que no quede ese agujerito y viene con las medidas viene con más cuchillas de repuesto también vienen con lapicitos como para usarlo también de compás lo cual está súper cool también me llegaron estos lapiceros me encanta mucho como el diseño porque me encanta que sea como transparente y que se les vea la tinta yo pedí uno pero ellos me los mandaron de todos los colores y me encanta la punta realmente quedé muy enamorada son lapiceros de gel y pues acá les muestro como quedan todos los colores también les hice como una prueba para ver si el secador era rápido y la verdad es que literal escribí mi nombre y le pasé el dedo y solamente se regó como la A al final y quedé sorprendida porque normalmente estos marcadores uno les pasa el dedo y se corren toditos y pues estos no bueno este sello lo pedí porque mi amiga Luna es fanática a los sellos saludo de esa Luna y ya me dijo tienes que pedir un sello y pues aquí estoy yo pidiendo sellos que lo que hice fue usar un crayola para ver qué tal quedaba y se los recomiendo porque también están súper baratos y los detalles se ven muy muy padre lo siguiente que me llegó fue este súper paquete de stickers yo me quedé impresionada porque yo primero no me acordaba que lo había pedido y segundo lo pedí solamente por el color pensé que iban a ser como imágenes random pero todas son imágenes de una película y la película es call me by your name algo así es la película y yo me quedé como que wow a alguien que le guste mucho esta película esto va a ser muy bueno porque vienen imágenes grandes pequeñas otra cosa todo absolutamente todo son stickers así que me parecen muy muy económicos para venir tantos stickers vienen muchos diseños vienen frases vienen de bolita vienen chiquitos me gustan mucho y me dan muchísimas ganas como de pedir más pero de otros colores me gusta más que la gama de colores tipo combinen la siguiente que pedí fue este paquete de stickers me encantaron los amé porque son como de colores así tonos azules tonos rosados y son mis favoritos hasta ahora y vienen círculos vienen cuadrados vienen grandes y también está súper cool para decorar algún spread yo creo que va a quedar súper hermoso y pues sigamos iba a abrir el segundo paquete y me encontré con la tarjeta de presentación de la tienda abrí el paquete que no era primero el grande era el primero en donde venía la información de ellos y acá también les ponen como las redes sociales y la página de ellos y pues sigamos llegaron este cuadernito que yo ya tenía uno pero de otra tienda y pues ese sí lo compré yo la diferencia es que el otro es más chiquito es de flores este es como tipo galaxia y está súper cool me encanta porque es tipo en papel mantequilla y me gusta como que sea transparente y que se pueda poner encima de fotos como para hacer decoraciones y ya me estoy imaginando todo lo que voy a hacer con esto me parece súper bonito la manera en la que viene siento que está súper cool y pues así más o menos se ve si lo van a estar usando en una hoja blanca bueno sigamos con estos son como tipo washis y acá pueden ver los que vienen y me gusta mucho porque o sea me gusta y no me gusta me gusta su diseño y me gusta como no sé la estética en sí pero no quería este color quería el azul el rosado el morado pero me tocó pedir este que es como el blanco como el gris porque no habían de los otros pero igual siento que está muy bonito como para una decoración sencilla o como para poner encima de las fotos como si las estuviera sosteniendo y pues sigamos pedí estas plantitas que también son del mismo material que lo que les estaba mostrando a mí me gustaron también muchísimo todas son verdes viene mucha variedad de plantitas y vienen como tres o cuatro de cada una lo cual también me gusta mucho y me parece que va a ser muy bonito usar estas plantitas en mis spreads lo siguiente que me llegó fueron estos stickers que me encantó el empaque se ven tan lindos y son stickers como de costura habían otros pero realmente el que más me gustó fue este había uno de las hitos y de perlas pero este fue como que el que más me llamó la atención eso sí tengan cuidado porque intenté arrancar uno y se me partió a la mitad así que cuando los vayan a sacar no sean como yo el pegante está muy bueno quedé encantada lo que no me gustó fue que no todos son stickers como las cosas blancas que ustedes ven no vienen recortadas sino que si uno las quiere usar las tiene que recortar a mano y pues básicamente eso después pedí estas florecitas que no me encantaron pero no me desagradan me gustaron mucho las flores que vienen y todo eso pero no me gusta el acabado para stickers y así prefiero realmente un acabado más tipo mate estos los usaría como para decorar portadas como para decorar que se ve mi computador o algo así pero no para hacer algún spread porque siento que no se va a ver bien que eso sea como brillante y que lo demás sea mate pero en general me gustaron mucho pedí también estos tipos memos que vienen muchísimos y vienen así como para recortar y me parece que se ve súper súper cool me encantó me encantó muchísimo hay uno que dice para tomar agua hay uno que dice tipo para escribir eso es más que todo como para decorar esto era una de las cosas que más estaba esperando amigos son stickers de como ajá como del cielo de nubecitas de cositas así pero son stickers que tienen que ver con temática del teléfono como la pantalla de un teléfono vienen como si te estuvieran llamando como si estuviera la pantalla bloqueada como si te llegara un reminder no sé la estética de estos stickers me gustaron mucho este paquete también me encantó vienen estos tres colores y como que todos los stickers tienen esta gama de colores y me imagino un spread usando todos estos stickers y que quede estos tres tonos que van tan bien juntos no sé me explota la cabeza y me encanta completamente lo siguiente que me llegó fue este paquetote que es una de las cosas más hermosas que he pedido y pues si es un poquito costoso pero vale muchísimo la pena y vienen todas estas cosas adentro y como pueden ver todo es como de la misma temática es como un kit súper completo y vienen todos estos stickers que son como de noche también viene con tres washes que son como también de la misma gama lo cual está súper bien igual las washes no tienen tanto contenido traen poquito contenido pero para el precio está súper bien trae esto que a mí me dejó encantada que son unas polaroid como de paisajes pero la impresión está súper bonita y vienen como en cartón bien grueso y me da hasta penita usarlas pero están preciosas también vienen estas fotos que son tipo o sea como del rollo antiguo que se usaba antes pero vienen como paisajes y si ustedes lo ponen en una hoja blanca como que se puede notar o más también vienen estos papeles que están por acá que son más que todo como para decorar lo cual como que se me hizo de más hubiera preferido que enviaran más stickers pero también está súper cool y algo que me impactó fueron estos stickers amigos de olas de noche de puntitos vienen tantos stickers redondos cuadrados vienen también así tipo washi no sé me encantaron porque viene mucha variedad de cositas de colores todo como que combina entre sí hubiera sido súper cool si yo hubiera tenido paredes hubiera pegado estas hojitas hubiera hecho algo en la pared con estas hojitas también vienen muchos memos y todos son como en papel periódico y pues sí viene mucha variedad de cositas y se los recomiendo muchísimo lo próximo que me llegó también es como el otro que les mostré es como un talonario pero es estilo como vintage como de avión y me gusta mucho como los tonos cafeses que tiene no son ni muy fuertes ni muy claros y pues sí solamente tengo esto para decir otra cosa que pedí fueron estas etiquetas son hermosas me encantan los colores me encantó como la calidad del papel es como gruesita y pues me parecieron muy muy bonitas lo próximo que me llegó y me tiene así súper matada son estas hojas como tipo antiguas este efecto se puede hacer con café y ya les tengo un vídeo grabado haciendo hojas para hacer apuntes para decorar tu bullet que son como a mano para las personas que no pueden imprimirlas o que quieren hacerlas ustedes mismos pues también les hice un vídeo de esto así que espero les guste mucho y también queda un efecto muy parecido y pues sí lo último que me llegó fue esta revista que es la famosa rossi no sé si se pronuncia así pero sofía pico tiene una que creo que es la que es como minimalista le diría yo que es como más sencilla esa es como más pastel de éstas habían tres la vintage la que tiene sofía y esta que es la que yo pedí de enamorada lo único que no me gusta es que uno tiene que recortar los stickers vienen como los colores o sea vienen partes de stickers solamente verdes stickers solamente rosados y me encantó porque digamos podemos usar una hoja completa para hacer algún spread para decorar algún spread así que está súper lindo esto sin duda es uno de mis favoritos y les recomiendo muchísimo que la compren además de que es súper bonita la portada es súper bonita por acá les voy a dejar mis redes sociales y les voy a dejar las redes de esta hermosa tienda así que espero les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en un próximo vídeo y chao